Viene tremendo mix del señor Jerry Jerry, 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 Jerry Rivera Dime si hay alguien junto a mi Que va al igual que todo el tiempo Que yo guardaba para ti Dime si puedes ser feliz Si sabes apreciar cuánto te di Dime si puedes vivir sin fin Dime tú, dime tú, dime tú Si has podido olvidar Dime si con el tiempo tu huella pudiste hablar Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mí Dime si alguien te quiere en su brazo muy lejos de aquí Dime tú, dime tú, dime tú Dime si no mencionas mi nombre Dime si no preguntas por mí Dime si alguien te quiere en su brazo muy lejos de aquí Dime si alguien te quiere en su brazo muy lejos de aquí Dime si alguien te quiere en su brazo muy lejos de aquí Dime si alguien te quiere en su brazo desde aquí Dime si no委 bil Allied Dime si tú ganas mi nombre Dime si alguien te quiere en su brazo muy lejos de aquí Para ti es la gineca Para ti es la gineca La gineca Que me tienes loco De la cabeza a los pies No sé qué hacer Cuando por fin decido No volverte a ver No sé qué hacer Me das un beso Y ya sueño con vos No sé qué hacer A mi cabeza Tú le has hecho enloquecer No sé por qué Si estás delante Todo me sale al revés Me referé De la cabeza a los pies Te acababa puesto en amor A mi cuerpo y alma a mi bien Lo conseguiste poco a poco Tantén por eso No dije que sin querer Me ha vuelto loco De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De nuevo Lo has hecho Cero Y cuerpo y alma a mi bien Me basta solo Con mirarte Tantén por eso No me crees Que sin querer Me ha vuelto loco De la cabeza a los pies La cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Me vuelvo loco con tus besos Que muchas veces no encuentro qué hacer De la cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer La cabeza a los pies La cabeza a los pies Tú me has hecho enloquecer Loco por sentir esta pasión que me provoca tu amor Y la cabeza, los pies, tú me has hecho enloquecer Loco me lo puedo dormir si no estás conmigo mamita Si tú no estás aquí Y la cabeza, los pies, tú me has hecho enloquecer No sé porque tu amor me deja ciego y sin saber qué voy a hacer Y la cabeza, los pies, tú me has hecho enloquecer Por eso siempre seré tuyo, de la cabeza, los pies De mi saxo, Jorge el Curioso Salud Bien Jorge El saxofonista de Gran Combo Igualito Ay José, ay Rodríguez Vaya que sí, de la cabeza a los pies Me has vuelto a enloquecer Me has vuelto y sigues volviéndome loco Sigues volviéndome loco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!